¡Ay, no me dé más nada que me duele la compola! ¡Ay, no me dé más nada que me duele la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, no me dé más nada que me duele la compola! ¡Ay, no me dé más nada que me duele la compola! ¡Ay, no me dé más nada que me duele la compola! ¡Ay, no me dé más nada que me duele la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, no me dé más nada que me duele la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, no me dé más nada que me duele la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola! ¡Ay, dale por allá pa' que descanse la compola!